Hola, hola, soy Francisco Ortiz de Viajando con Fran y en este video les voy a contar cómo ser creador emergente y cómo crecer en YouTube rápido. En un video reciente ya dejé en claro por qué crear contenido con un enfoque de negocios y puntualmente crear un canal de YouTube puede ser una inversión tremendamente rentable. Pero antes de entrar en detalle de cómo crecer rápido en YouTube, les quiero contar un poco mi experiencia, mi vida dentro de esta plataforma. En mayo pasado, hace muy poquito, pasé los 10.000 suscriptores y en ese mismo mes dejé de trabajar remoto para una startup de Estados Unidos cuando todavía estaba encerrado por todo este problema en Brasil. Pero lo más importante fue que sin dedicarle mucho tiempo, ese mayo generé más de 1.000 dólares gracias al canal. Entonces sabía que había mucho más potencial y es por eso que con más tiempo libre, en junio, decidí meterle más al canal. Ese junio lo arranqué con un poquito más de 10.000 suscriptores y llegué a 14.500. Un súper récord en ese momento para mí. Pero más importante, pasé de 1.000 dólares a 3.000. Entonces dije, hay que seguir por acá. El canal siguió creciendo en julio. Dupliqué los ingresos del mes anterior, pero lo más curioso que pasó ese mes fue un mail que me llegó el 28 de julio sobre fin de mes. Un mail de YouTube que decía que me habían seleccionado como creador en ascenso. Me decían que me iban a destacar dentro de la plataforma, no decía cuándo y yo no tenía ni idea de lo que están hablando. Entonces, ¿qué hice? Fui a googlear. No sabía qué esperar, pero muy rápidamente al día siguiente me llegó un correo diciendo que me iban a destacar por 24 horas dentro de YouTube para toda Latinoamérica. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ese 29 de julio mi canal explotó. ¿Cómo me destacaron? Pusieron mi canal en la pestaña de tendencias. Eso quiere decir que todas las personas de Latinoamérica durante 24 horas, sin contar México, que YouTube lo trata como un mercado aparte, podían ver mi canal y 4 o 5 videos destacados que YouTube seleccionó dentro de esa pestaña de tendencias. ¿Eso qué hizo? ¿Qué efecto tuvo sobre mi canal? Bueno, las impresiones explotaron. A decenas de millones de personas le aparecieron mis videos. ¿Pero qué pasó? Mi contenido no es de público general. Entonces, eso hizo que el click-through rate, el CTR, es decir, el porcentaje de gente que le dio click al video comparado con las impresiones, bajó muchísimo. Yo normalmente tengo 3, 4, 5%, durante ese día fue 0, algo. Muy poca gente estaba interesada en temas de inversiones, de dinero. La mayoría de la gente en YouTube consume entretenimiento. Pero no solo eso, sino que además dentro del porcentaje de gente o dentro de la gente que dio click a mis videos, en lugar de ver 7, 8 minutos como es el promedio de tiempo visto en mi caso, veía un minuto porque no le interesaba y se iba. Mi canal, de nuevo, no es para público general. Así todo, obviamente, explotó en visitas. Llegaron un montón de suscriptores nuevos. Y habrá que esperar un poco más para poder sacar conclusiones definitivas sobre cómo afectó a mi canal. Pero en general se puede decir que llegó mucha más gente nueva. Me destruyó las estadísticas de esos 4 o 5 videos. Pero me dio mucha más visibilidad. Todo ese efecto fue 100% por YouTube. Yo solamente lo compartí en Instagram con la gente que ya era parte de mi comunidad. Y lo importante a entender cuando uno trata a YouTube como un negocio, lo que importa son los ingresos que generan las visitas y no la cantidad de visitas en total. Como ese día el tráfico que llegó era de menor calidad que el tráfico que normalmente yo recibo, me terminaron pagando muchísimo, muchísimo menos para la misma cantidad de visitas. Casi que 10 veces menos o 20 veces menos de lo que normalmente mi canal gana para la misma cantidad de visitas. Conclusión, terminé ese julio con más de 20.000 suscriptores. Y al mes siguiente, agosto, siguió creciendo el canal. Pasé los 30.000 suscriptores. Pero más importante, volví a duplicar los ingresos. Pasé por primera vez en mi vida las 5 cifras y esto se estaba empezando a poner bastante interesante. Hoy en día estoy grabando este video en septiembre. Probablemente pasemos o ya casi seguro que vamos a pasar las 40.000 suscriptores sobre fin de mes. En este caso ya no vamos a duplicar los ingresos. Ya no es tan fácil, pero sigue habiendo muchísimo, muchísimo potencial. Ahora, aclarado y compartido mi camino en resumen dentro de YouTube. Ahora sí, los 11 consejos, las 11 claves para crecer rápido en YouTube basado en mi experiencia. Número 1. Empezar generando contenido específico, contenido de nicho y no contenido general. ¿Por qué es esto? Porque si ustedes crean contenido general van a estar compitiendo con gente que tiene canales mucho más grandes. Si ustedes crean contenido específico se pueden lentamente empezar a posicionar como la autoridad para esos temas. Y a medida que van creciendo van ampliando la diversidad de contenidos. Número 2. Tener un canal presentable. Tener un buen header, un buen banner con información. Aprovechen cada lugar del canal para compartir información que ayude a la gente a entender de qué se trata lo que ustedes están haciendo. Tener una buena foto de perfil, completen su descripción y en general tengan un canal presentable. Número 3. Constancia. Esto es súper importante. No solamente porque cada nuevo video es una oportunidad de ser descubierto. Es una oportunidad de crear un video que crezca y empuje a todo el canal. Sino también porque una parte de su audiencia va a estar interesada en seguir viendo prácticamente todos los videos. Entonces si ustedes postean un día y después al mes siguiente y después dentro de tres meses y después todos los días. La gente va a estar perdida, no sabe qué esperar. Así que es muy importante ser constante con la generación de contenido. Esto no quiere decir que hay que postear todos los días pero sí tener una relativa constancia. Número 4. Entender que YouTube también es un buscador. Aprender a usar bien las palabras claves en la descripción, en las etiquetas y sobre todo en el título. Número 5. Hacer buenas miniaturas. Esto es clave. ¿Por qué? Porque es lo que va a determinar en algún punto junto con el título el porcentaje de clics. Recuerden que la miniatura es lo que más va a llamar la atención. Tiene que llamar la atención cuando su video aparece. Ya sea en los resultados de búsqueda o en los videos sugeridos. Hagan que la gente quiera dar clic en su miniatura y no en la del resto. Hagan que se destaque y genere curiosidad. Número 6. La gente ya dio clic en sus videos. Bueno, tienen que hacer videos largos pero a la vez dinámicos. ¿Por qué? Porque además del CTR, otra variable muy importante es el tiempo promedio visto. Si ustedes tienen un video de dos minutos, nadie va a poder ver más de dos minutos. Y capaz el promedio termina en 45 segundos, un minuto. Ahora, si ustedes hacen un video de 15 minutos o de 10 minutos, es muy probable que el promedio sea mucho mayor. Ahora, no hagan videos largos, aburridísimos porque nadie lo va a ver. Hagan videos largos, dinámicos, estructurados, guionados para que la gente consuma lo máximo posible. Número 7. Hagan videos conectados y un poco relacionados con lo que dije al principio. Si ustedes empiezan haciendo videos de un tema específico, vayan conectando los videos sobre ese tema. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen todos videos aislados que nada tienen que ver uno con el otro, la gente si está buscando información de un tema en particular va a ver un video y después se va a ir a otro canal a profundizar. Ahora, si ustedes tienen varios videos del tema relacionados, van a ver uno, van a ver dos, van a ver tres. Y de nuevo están aumentando el tiempo promedio, ya no de un video, sino el tiempo que la gente pasa consumiendo su contenido y en su canal en general. Así que vayan haciendo videos relacionados. Número 8. Colgarse de otro. Esta es una técnica muy usada dentro de YouTube. Vayan a ver los videos más vistos de mi canal y van a ver que hay uno de Luisito Comunica. ¿Quién es Luisito Comunica? Para los que no conocen y vienen dentro de un termo, es uno de los youtubers más famosos del mundo. Yo no hice un video de entretenimiento como hace él. Hice un video de dinero relacionado con las temáticas que yo trato, como por ejemplo marketing, analizando desde un punto de vista de influencer marketing cuánto gana Luisito Comunica, haciendo una estimación. Pero, ¿por qué sirve esto? Bueno, porque si uno trabaja bien, ese video empieza a parecer recomendado a la audiencia de él. Y como él tiene decenas de millones de suscriptores, con que un porcentaje muy muy chiquitito vea el video, seguramente ese video va a tener más visitas que mis videos promedio. Ahora, hay que tratar de buscar gente que más o menos tenga una audiencia similar a la de uno o la audiencia a la que uno quiere llegar. ¿Por qué? Porque, de nuevo, si uno lo trata como un negocio, de nada sirve tener visitas. De hecho, el video de Luisito me paga hasta 10 veces menos que los videos de inversiones para la misma cantidad de visualizaciones. Pero, así y todo, uno está trayendo audiencia nueva y un porcentaje pequeño puede estar interesado en seguir consumiendo el resto del contenido de su canal. Número 9. Responder absolutamente todos los comentarios y, más que eso, fomentar la interacción. No es casualidad que yo en todos los videos pida que, por favor, le den like al video. En serio, destruyan ese botón si no lo han hecho hasta ahora. Pero, no solo eso. Si es el primer video que están viendo en mi canal, también los invito a que exploren un poco más el canal. No es broma. Y que, si les gusta lo que ven, se suscriban. Botón rojo y campanita. Así les llegan nuevas notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Número 10. Si han fomentado la interacción, pero sobre todo con los comentarios, les va a llevar un montón de feedback. Usen ese feedback para hacer nuevos videos. Probablemente la gente les haga preguntas sobre dudas que les quedaron del video. Hagan un video respondiendo las preguntas más frecuentes. Probablemente les digan, como me pasó a mí, el audio es terrible. Compré tu micrófono, como me pasó al inicio cuando arranqué mi canal. O, por ejemplo, me decían, tus videos son muy aburridos, son muy lentos. Entonces, mejoramos la edición con mi equipo y hoy en día son bastante más dinámicos. Y así uno con el feedback va mejorando y le va dando a la gente lo que quiere ver. Y último, número 11. Hacer colaboraciones. Esto es algo también muy común dentro de YouTube. Yo no he hecho muchos, la mayoría de la gente que yo he entrevistado no tiene canal de YouTube. Pero es una forma muy interesante de crecer. ¿Por qué? Porque al igual que colgarse de otros, en este caso uno está cruzando las audiencias con otro canal. Pero en el caso de que sea una colaboración, uno está mucho más validado por la otra persona. Porque aparece dentro del video y no solamente uno está hablando desde afuera de un tercero. Así que, número 11. Hacer colaboraciones. Me encantaría que me cuenten qué opinan de estos consejos. Si los están llevando a cabo. Si es que ya tienen un canal de YouTube. Si todavía no tienen un canal de YouTube. Si consideran que puede llegar a ser un negocio rentable. Si creen que lo pueden hacer. Cuál creen de estos consejos que es el más importante o el más difícil. O cuál les ha agregado mucho valor. Espero que les sirva. La verdad que esto está basado en mi experiencia. Y a mí me ha ayudado mucho a crecer rápido en YouTube. Obviamente otra cosa que me ayudó mucho en mi caso es haber sido blogger en el pasado. Sobre todo para la parte de SEO. Para la parte de cómo usar las palabras claves. Y también me ayudó mi experiencia trabajando dentro del mundo del marketing digital. Influencer marketing. Sobre todo para entender qué es lo que funciona más. Tengo un perfil bastante analítico. Pero además también para poder negociar con marcas y hacer buenos acuerdos. Pero es importante aclarar que no es necesario tener experiencia. No es necesario saber de marketing digital. Y menos que menos es necesario tener experiencia sabiendo hacer videos. Porque recuerden como dije ya en muchos otros videos. La calidad técnica del video no tiene nada que ver con cuán rentable es. Y si no recuerden que yo grabo con un trípode de medio pelo baratija. Y además con un celular. Ni siquiera tengo cámara chino. Ni siquiera gama alta. Gama media. Si realmente les interesa o les parece que puede llegar a ser una buena oportunidad. No hay excusas. Hay que empezar. Tienen toda la información. Ahora sí para los que quieren crecer un poco más asesorados. Y de la mano. Tener las cosas un poco más claras. Les recuerdo que nosotros hace un par de meses. Hemos lanzado un curso. Donde justamente enseñamos cómo crear contenido. Con un enfoque de negocios. Puntualmente usamos mi experiencia dentro de YouTube. Para enseñar cómo crecer dentro de YouTube. Y la experiencia de Steph que es blogger full time. Para enseñar cómo crear un negocio a partir de un blog. Hay algunos que les parece mejor escribir. A otros les parece mejor hacer videos. Con ambos caminos se pueden generar muchísimo, muchísimo dinero. Ahora sí, en el corto plazo lo mejor es tratar de trabajar como freelance, vendiendo contenido, como asistente virtual, trabajando remoto para otras empresas. Y es por eso que también tenemos módulos sobre esos temas para generar ingresos en el corto plazo. Mientras a la par construyen su imperio de contenido. Les voy a dejar el link en la descripción. Así lo chequean y cualquier duda que tengan me la pueden dejar en los comentarios. O ya saben me pueden encontrar en todos lados. Arroba viajando con Fran en Instagram, en Facebook y en Twitter. Espero que les haya servido. Espero que les haya agregado valor. Si tienen cualquier duda de nuevo en los comentarios. Espero que les hayan servido los consejos para cómo crecer en YouTube rápido. Muchísimas, muchísimas gracias en serio por llegar hasta el final. Si todavía no lo han hecho no se olviden denle like al video. Ayuda a que más gente lo vea. Y si tienen algún amigo que les puede llegar a interesar el tema por favor compartan el video. Muchísimas gracias, saludos desde Torino y hasta la próxima. Chau.